Hola amigos, mi nombre es Pablo García Migoya, de tu programa El Mundo del Vino. En esta ocasión, y haciendo alusión a muchos comentarios que me han llegado a través del Facebook y el blog de Ultra Televisión, voy a hacer una explicación y dar algunos tips de por qué muchas veces el vino tinto y principalmente con ciertas uvas como es la Cabernet Sauvignon, que es una uva un poquito dura y con una gran concentración de taninos, generan dolores de cabeza en muchas personas. Esto va directamente relacionado con la intolerancia que tiene el organismo en la metabolización de los taninos. Pero esto, si somos disciplinados y seguimos los consejos que voy a darles, van ustedes prácticamente a controlarlo al 100%. Quiero hacer una similitud de este procedimiento como lo que nosotros hacemos con los bebés cuando queremos ya empezar a darles ciertas patrullas. Lo que va a suceder es que nosotros tenemos que empezar con dosis muy pequeñas para que el bebé vaya tolerando estos nuevos alimentos que el organismo no está acostumbrando a digerirlos. Lo mismo sucede en el proceso que nosotros debemos de realizar para poder ir acostumbrando nuestro organismo al vino tinto. Este procedimiento obviamente tiene que ser de disciplina y tiene una duración entre 6 y 8 semanas. Aquí de lo que se trata es que vamos a ir aumentando las dosis de vino semana por semana. Vamos a empezar con dosis muy pequeñitas durante una semana y las vamos a ir aumentando gradualmente hasta llegar a las 8 semanas. Vamos a empezar nosotros la primera semana bebiendo todos los días únicamente un cuartito de caballito. Muchos dirán, pero eso no es nada. Claro, de eso se trata, de que el organismo prácticamente no vaya sintiendo el incremento de estas dosis o llamarle de alguna manera que les vamos a ir aplicando de vino tinto al organismo. La segunda semana aplicaremos medio caballito, la tercera tres cuartos de caballito y para la cuarta estaremos ya con un caballito entero. La idea es que cuando lleguemos a las 8 semanas estemos ya bebiendo todos los días dos caballitos de vino tinto. A partir de ese momento ustedes, yo les garantizo que podrán ya empezar a beber copas completas de vino sin que vuelvan a tener nunca más ningún dolor de cáncer. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias!